mira ya estoy aquí un rato en mi terraza mágica voy a hacer acomodo trasplante no porque mira ahorita tengo en esta maceta tengo mucha echeverría secunda aquí tengo 11 las conté y son 11 son todas estas estas entonces aquí la tengo aquí la tengo la acabo de sacar de la maceta aquí son siete nada más que los tallos todavía están muy tiernos esto crece bastante grande pero estos de aquí se me fueron este muy lentos y ya de esa vez dije ya no los voy a cortar tan chiquitos está estaba aquí en esta maceta ahí ya tengo la tierra 50% tierra 50% mineral lo que puede ser carbón puede ser tesontle puede ser piedrita mira estas piedritas yo se las pongo acá abajo porque este dejan salir muy bien el agua para que no haya encharcamiento y yo le pongo piedrita acá abajo y con ese fin mira esta piedrita es este piedra pomes nada más que no no está tan chiquita es tan grande y estos son pedacitos de carbón eso también nos sirve mira esto tiene la tierra tiene desde ramas tiene hojas y le revolví este esta tierra tiene tepojal que es esta ahorita tela te la voy a presentar ya arregladita para poder ponerme los guantes que aquí los tengo y presentártela porque quedaba muy enterrada estaba muy enterrada para que luzca mejor quedó lista ya esté me coloqué y me coloqué los guantes porque tú sabes que pues diario realizo esto y pues si luego las manos te duelen de donde se te parten hay que cuidarlas porque no solamente agarras eso agarras cloro agarras detergente entonces también hay que cuidarnos las manos y no sucede que así quedó mira yo la pose de helado son siete las voy a dejar que estén más grandecitas pero mira qué bonita está la roseta y aquí le puse una paraguayense que ya tiene también raíz porque va a quedar todo este pedazo y le voy a agregar estás mira estas las saqué de hojitas ahorita te la voy a enseñar la hojita se las voy a poner aquí a un lado son dos aquí a un ladito son este estas no estas no son desquejes estas son unas duglas hot y le vamos a poner aquí en este pedacito estas dos y con esta herramienta le vamos a bajar un poquito la tierra mira ahí porque están chiquitas y están creciendo pero cuando son de de hoja a diferencia de que cuando es desqueje que la cortas como estas son desqueje pero estas son de esta hoja miren estas son las hojas las hojas de la de la de la douglas hot aquí va aquí salieron estas empieza primero echando raíz y yo las pongo aquí miren tengo muchas muchas hojas miren aquí va saliendo aquí va saliendo pero de ese modo tarda 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 muchísimo 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 y aquí le voy cubriendo para que también este conserve humedad le voy poniendo las hojas y van echando con la poca humedad que les queda van echando la raíz yo este no utilizo tantos químicos yo no utilizo enraizadores yo no no utilizo aceleradores yo las dejo su tiempo y ellas solas este se encargan de 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 volver a echar la plantita miren aquí ya va una aquí si le alcanzan a ver aunque estén así de secas ellas empiezan a sacar otra planta miren como esta otra esta otra no es douglas home pero es es hojita y también la voy a poner aquí miren aquí se ve la hoja esta era una hoja este es otro tipo de planta se las voy a poner ahí en la descripción y aquí ya ya van a hacer otra pero me gusta ponerlas juntas porque poniendo las juntas salen y esto es aprovechando aprovechando el espacio el espacio de de esta bonita echeverría secunda chau